El cambio climático cada vez más pasa factura a nuestro planeta. Pero las organizaciones ambientalistas no se quedan de brazos cruzados. En Garita Palmera, en San Francisco Menéndez, se tuvo un conversatorio con varios sectores interesados en el tema. Uno como ciudadano debe de poner primero su papel, qué tanto aporta también a la mejora ambiental y eso es lo que hemos hecho estos tres días. Los esfuerzos de informar y hacer conciencia a las comunidades son promovidos por la Unidad Ecológica Salvadoreña, quienes reconocen que para contrarrestar los impactos se debe trabajar con los afectados. O sea, si tenemos una problemática, o sea, saber afrontar a tiempo, no a después, entonces dar una buena respuesta a la problemática que estamos viviendo. El interés también está por las juntas de agua potable. Su distribución y el consumo son los puntos más destacados. Los conflictos nunca se acaban en cualquier trabajo, en cualquier proyecto, siempre hay conflictos y que debemos desarrollarlos de buena manera para que el usuario se quede contento. Sabemos que tenemos ya 20 años de estar trabajando como acepro, de la fundación es más, tenemos 22 años y creo que una de ellas, la más importante, son las fugas, que ya estamos cambiando tubería, ¿verdad? El conversatorio tendrá una duración de tres días y se espera compartir la experiencia y proponer estrategias para frenar las problemáticas. Nos queremos reunir. Este es un informe especial de Canal 5, Cara Sucia, en Aguachapán. Para Meganoticias 19, Carla Andrade.